color marrón para que no estamos creo que hay otra lámina esta no acá acá para seguir con la secuencia yo le iba a preguntar pero acá porque acá se ve pero que pasa acá aparte que tenemos acá la piel no tiene nada la piel no tiene nada que no vemos acá no vemos la procedencia no vemos la procedencia está todo destruido reemplazado por esta cantidad de células pero esta célula casi tiene una característica que es esto este pigmento marrón que está acá que es melanina son células productoras de melanina entonces es melanoma aquí entonces usted como esta lámina de ciencia ahora lo pierdo de pieles de enfermedades normales de enfermedades de enfermedades normales de enfermedades los teóxicos todos han sido la gran cantidad de células no se que se los pero que presenta una característica que es la gran cantidad de pigmentos arroma de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 las glándulas casi todas a tamaño uniforme, y esto de acá son los cuerpos angeláceos. Es el estrófago. Y la hipertensia pechina se incrementa el número de glándulas, y también hipertrofia, se hipertrofia el tejido. ¿Cómo crece el hombro constantemente? ¿Cómo crece el hombro constantemente? ¿Cómo crece el hombro constantemente? ¿Cáta la recta completamente chiquita? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece el hombro constantemente? ¿Cómo crece el hombro constantemente? ¿Cómo crece el hombro constantemente? Hay incrementos, hombro constantemente. Lo que se llama hiperplaza la línea de la interpersonal, de diferentes tamaños, muchas de ellas dilatadas, y el epiterio es el epiterio glisoprana, y hay cierta hipertrofia del tejido estomal, hay incremento de los glándulas de hipertrofia y el epiterio es el mal, causa, solamente por los glándulas, y quienes te dan más respeto por el sinagroso, los impiterios. Esta hipertrofia venida es corta, recordar, como hijos de la mente, yo en mi periódico, ahora nos rota, y te referiste a la presencia del nódulo, por incremento de las glándulas, las cuales son diferentes, de tamaño, a unas dilatadas, y otras, y una hipertrofia del estomal, en algunos casos podemos ver, como en este caso, el cuerpo miláceo, que no se ve en este caso. Macostenio. Acá la fuerza, le hace un buen aumento... El cuerpo miláceo, en los glándulas células, y los glándulas del ambiente medio tamaño, onte Base 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 ¿Está el mismo, no? ¿Me quiero que haya visto la atrofia? Sí. Es el principio de la atrofia. Ahí está. Ahí está. Es el típico normal. El típico normal es un típico en peligro. Es una atrofia. Es una atrofia. Es una atrofia. Es una atrofia. ¿Cómo se ve esto en la atrofia? Es una atrofia. Es una atrofia. Acá, acá. El típico es un típico. Son típicos, son típicos normales. Casi normales. Están produciendo, lo que se llama, autogonia, el segundo orden, la espermatia. Estos son antroposoides. Acá son antroposoides. Antroposoides. Estos son antroposoides. Puede haber, inclusive, fibrosis estromal. Pero aquí no. Esto es atrofia. Claro. A ver, ¿qué viene? ¿Qué es esto? Hemos, que los temas de la atrofia. Ceras del sector. Coisas. Ese es un hombroico. Es un hombroico. O sea, es un estado normal. Dos, un hombroico. Dos o tres. Dos. Ese es un hombroico normales. La causa La causa La criptomía La criptomía La criptomía Hay otras causas culturales Hay otras causas la parotrínica En este caso las sale La Bauzna La frontera La frontera La frontera L'amor Esa imagen nunca se va a morir Esa es la piel de secar La piel de secar normal Es una especie de rosadito, ¿verdad? Pero acá ven ustedes una especie de seco ¿No? El choncho Congrestivo, vio un paso Y acá, cubierto Este material medio pregoso, pregoso Que es un ser dupleno Que es un ser dupleno Esto es una petición Una petición de disolución En la línea estuvo mejor Siguiente por acá Acá lo que vemos es Esta es una petición Que para mi gusto No me sirve para La petición Por la calle Yo no puedo decir que es apéndice Me escribo que hay Pero la apéndice, la petición, la petición, la petición Pero yo dije Hay daño en verdad Un gozo Hay hemorragia Hay hemorragia Esto es romano Pero la característica es fundamental De una apéndice aguda Es la presencia de polimorfos nucleares Polimorfos nucleares Que va para, la esposa Puede ta Polimorfos Si la persona es esposa La mensale es la que dice Una En la cama muscular ¿Ves? Si en la cama muscular puede decir que ya tuvo la esposa Cuida despropia Ahora, la causa, tres causas o dos causas más frecuentes de vencer a uno, coprolito, a veces es fecal que se endurece el coprolito. Segunda causa, parásitos. Acá está, miren ustedes, fíjense el corte, acá tengo parte de la mucosa, un poco se me da tenadita por acá, filtrado, infiltrado en el transportorio, un poco más frecuente. Acá, lo mismo que vimos, ¿no? Un cuerpo normal, no es un muro, no es un genio, no es un muro, no es un genio. Entonces, ¿cómo que no es? De hecho, ¿de hecho? De hecho. ¿Por qué? Tiene tres lóbulos. Tiene tres lóbulos. Tiene tres lóbulos. Entonces, la neumonía. Tiene tres lóbulos. ¿Qué es el compromiso genio? Un sistema que se ponía a lo dar, se ha constituido todo un lóbulo. O todo el lóbulo, o un segmento de un lóbulo. Y, si, sumando, va a ser mas natural. Es una estrofía normal, igualito. Debemos ver nosotros un puerto de listos normales. Los alveólogos vienen y decimos. Ya lo veamos. Su, su. Ahora vamos a la astrofía, a la macrospía de un álbum. ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier inflamación aguda, polimorfo nuclear, crónica, nifositos. Polimorfo nuclear es aguda, crónica, nifositos, nifositos. Cuando veamos nosotros patología, vamos a hacer patología autobus nuclear, que si no hubiera, si no hubiera polimorfo nuclear es aguda, nifositos sería polimorfo nuclear, crónica. Y llega hasta acá la propiolopatía. Y se ha concluido a curar problemas de intercambio, vamos a ver. Pero ahorita es una patología intercambio. La causa, la causa más común de la prioridad aguda es la echericha, sobre el echer. Un documento de intercambio. Deja. No. y el segundo ojo, me tiene acá el cote está un tomo abierto el somo abierto alto y lo que es normal su piega pero no es normal esto va a eliminar a todos pero vamos a hacer una lesión en este caso, la púlcera péntica, crónica no hay muchas crónicas pero vale para uno sino que es nosotros esto es lo normal de un estómago no es normal el área corporal cuerpo y el área lateral cuatro kilómetros la diferencia hay que la resistencia hay células no no caen calandras únicas tienen sus células no la diferencia hay que asombrar es historia no hay un paso a paso de las autoridades no hay que prever que no normalmente normalmente tenemos a uno el imposible entonces que alguna vez yo les conté que tú las soluciones de churras no hay que prever que tú lo muestro me habla rápido y si cree que no es esto es normal no es así es serido muy truco es no es así es que no es así es que no es así no es así no es así En aquel día, en el día que esto toma pesadillo, todos nos alumbramos de información. Bebemos la mano del día que queramos y se vemos en el otro futuro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Lo mismo que íbamos a informar lo vamos a ver acá. Bueno, creo que íbamos a ver con la apariencia de la trompa, la misma característica. Tanto servicite de hoy, servicite del protector blanca, igualito. Un salvejite tuberculose causa igualmente el subcoche. Esta salvejita tuberculosa por reducción, no es obligatoria. Es primaria o secundaria. no se me lo enfoco porque uno se infecta a mí a mí otra vez recuérdense, recuérdense esta imagen de agua normal y ese de agua normal el liso al corte su perfil de corte la histología igualmente acá es un miedo completamente patológico el color ya cambió el color ya cambió el color ya cambió y no se va a ser más o menos son nódulos son nódulos son nódulos son nódulos son nódulos de tamaño nódulos menos de 3 milímetros es una cirrosis micronobular más de 3 milímetros macronobular el resaltamiento cambia por este tiempo pero es una cirrosis entonces ¿cómo está el lío de una consistencia? pero no en el tamaño este es fibrosis ¿cómo crees que este tamaño? sigue en la metroposidad aceptado en este caso hay de cicatrización se ha citado en el ciclo un grosso la consistencia es dura la vamos a ver la históricamente que es otra cosa eso es lo que es evidente es nódulos entonces son nódulos y estas áreas unidas con la filóces vamos a ver ¿cómo está eso? hay ¿ve usted? estos son nódulos nódulos se llaman nódulos regenerativos nódulos regenerativos o sea recuerden ustedes que el hígado tiene una gran capacidad de regeneración se saca un pez de hígado y se regenera si muere el tejido la causa de esta cirrosis puede ser púlpica puede nutricionar puede ser alcohólica puede ser viral virus B, C, D entonces vamos a encontrar que hay fibrosis hay daño hay daño del hepatocito ¿cómo se repara un tejido? ¿se regenera o se repara? si muere el tejido y la reparación no se repara ni un tejido cicatrización entonces esta es la cicatrización este es el tejido fibroso que va de porta a porta o de línea central a la vez central no se va acá ¿qué rodea? rodea todo rodea unos nódulos llamados nódulos regenerativos este es hígado funcionante el resto del tejido fibroso la incapacidad funcional está completamente inminuida por el tejido fibroso podría quedar resado por el tejido la cirrosis de fástica en el dos que las distintas situaciones así como yo le dije si ustedes me dicen el randómato fibroso está fluido por el tejido y me dicen insolviando lo demás yo soy de 20 lo voy a ver acá tiene dos componentes básicos básicos que no pueden no se separan sino es otra cosa fibrosis y no regenerativo eso es fibrosis además puede tener linfocitos puede tener hiperplasia o proliflación de conductos miliares conductivos miliares puede tener varias cosas dependiendo de la causa esto es una cirrosis la causa de cirrosis para que la causa más común y biogétrica es virus B y virus C no lo digo D y otras de nutrición el alcoholismo esta se hace a esta altura el paciente con la cirrosis pero estos pueden ir al cárcico vamos a ver más adelante qué cosas nos pueden llevar al cáncer por el hígado solamente dos porque acá se ve todavía los hepatocitos hay alteración total de la arquitectura se perdió no hay espacio corta de heridas no hay travesla de heridas se meten un acúmulo de hepatocitos rodeado de gran anti-higrosis esos acúmulos de hepatocitos son no los regenerativos y rodeado de fibrosis esos acúmulos de hepatocitos causas hepatitis B C D anti-jong alcoholismo así ¿verdad? ¿verdad? acá ¿verdad? ¿no? ¿verdad? 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 eso solamente porque la lámina no está completa pero para la piel fíjense en la imagen epidemis y del el todo su con la ¿verdad? 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 avancemos la siguiente lámina ¿verdad? Gracias. 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 El epiterio, el anquiloide, es un epiterio casi atrófico y el aderno es completamente grueso. ¿Pero gruesa por qué? Por presencia de tantas gruesas de colágeno. Es una cicatrización anómala. Esa es la ausencia de gruesos. Para efectos de ese novenido, gruesos para figurar. ¿Está bien, no? No, no hay traidor, no hay. No hay, no hay ninfomas. Vamos a imaginar la miradicia. ¿Cuál es la estrategia de la mirada? La mirada es un muero linfóide, ¿correcto? ¿Qué es un muero linfóide? Tiene linfocitos por centros foliculares, igual que el ganglio, igualito. ¿Qué diferencia entre la mirada y el ganglio? ¿O el vaso? Son los linfóideos. ¿Vale? El epitelio. El epitelio. El epitelio. Está repudiendo por el epitelio escamoso. ¿No? El vaso no está. El ganglio tampoco. Tú vas a ver foliculipo. Tú vas a ver foliculipo. Y por afuera. Te lo escamoso. Por el certificado. Eso es. La mirada es otra cosa. Entonces, ¿qué es la mirada? Es un infiltrado. Es un infiltrado. Es una inflamación de la mirada. ¿Qué vamos a encontrar? Aparte de encontrar linfocitos. Porque normalmente estamos en linfocitos. Lo encontramos en los espacios. Entre el epitelio. Entre el epitelio y los foliculipoides. Es una gran cantidad de linfocitos. Algunos foliculipoides. Pero, ¿qué tiene acá esta indicada? Es que ese infiltrado. No solamente está. Acá está el epitelio. Acá está la región linfoide. Sino que ese infiltrado se mete acá. Y se va metiendo. Y destruyendo el epitelio. Destruye el epitelio. Por eso es que se ve el foco del pulso. Entonces, ¿dónde se encuentra otro? Histógicamente. Presencia de linfocitos o foliculipoides. En el fondo de los tipos. Es aguda crónica. Usualmente es crónica. Con daño del epitelio. La hiperplasia de los foliculipoides. Crece. Y básicamente es el infiltrado. Se va destruyendo el epitelio. Es el primer epitelio. La causa más frecuencia del epitelio es. El. 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 El.